¿Alguien usa recursos de algún tipo? Obviamente todo es válido en el freestyle, pero yendo a lo que pasó por ejemplo con Bihai y Menak, un recurso que a muchos no les gustó, pero también creo que es un recurso que las plazas en el underground, es un discurso, o sea, es un recurso súper endeble, ¿ves? ¿Entiendes? A lo que te pueden decir en una plaza, que a veces sí es realmente duro, eso no es nada, pero ¿tú consideras que hay un recurso sucio en el freestyle? Mira, acerca de tipo el recurso tipo Menak Bihai, siento que no fue tan sucio, fue un recurso... Estable, claro, pero no siento que fue tan sucio porque fue, por ejemplo, si bajas el soporte por ejemplo, agarra, sí, tú eres un blanquito que no sale de acá, es un recurso, si tú un pata es al revés, soporte bajo otro lado, dices, sí, te sientes bien porque estás con tu piraña, por así decirlo, pero es un recurso, por ese lado es normal, o sea, lo veo que le trata de español cuando también Menak todo y come palomas o que se parecen a choque y tal, es un recurso muy justificable a fin y a cabo, pero yo siento que es un recurso sucio, por ejemplo, si se mete con cosas personales tuyas, por ejemplo, no sé... Que tú sepas un secreto mío, imaginemos que te lo cuento, así un día estamos tomando algo y te digo, oye Kian, ¿sabes qué? Tengo un problema y tengo una piedra acá en mi vesícula y no sale. Claro, y que yo te tire de eso en una batalla diciendo... ¿Qué me dirías? No sé, si te digo con eso, te digo, parece de matemáticas, mi rival, pero por tu riñón veo que calculaste mal una cosa, algo así, pero siento que eso es una cosa muy, muy rara, pero hasta ahorita no me ha pasado eso, lo único polémico ha sido de blanco de lo de soplón, pero como no fue verdad... ¿Pero por qué te decía soplón? O sea, igual él... ¿Pero eso no es un recurso sucio? ¿Incluso inventar algo? Claro, es inventar algo, pero no lo sentí tan fuerte por el hecho de que al fin y al cabo no era verdad. De hecho, blanco de... al final de la tele incluso dice, este es un recurso, no se la crean, pero la gente cortó parte de ese video y ha pensado otra cosa. Pero, ¿y si hubiese sido verdad así, crees que hubiera sido sucio? De hecho, no, porque yo hubiera jugado sucio. O sea, me hubieran golpeado con la misma mano que yo golpeé, vendido. Eso tiene sentido. Claro, pero al no ser verdad, no lo siento, pero siento que sería sucio si es que, por ejemplo, yo te cuento algo de mi familia. No sé, y está mal y lo usas. O te cuento algo de, me siento mal por esto. Eso sí siento que es sucio. ¡Gracias!